Silva cae lesionado, hay drama en la real y toca encender todas las alarmas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los correos, a todos los chuliburdin que estáis viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar, por desgracia, de la lesión de David Silva, que todo apunta a que será de muy larga duración y que se perderá buena parte de la temporada si no es completa. Fue un jarro de agua fría brutal ayer a última hora. Imaginaos, además, a mí, como aficionado de la Real desde siempre, fan absoluto de David Silva de jugador desde niño y, además, periodista de la prensa escrita que ayer me pilló con el periódico ya hecho para el siguiente día y que tuve que cambiarlo entero en dos horas, pues lo que supuso para mí, ¿no? Todavía estoy asimilando la grave lesión porque ayer estaba en cosas laborales. Se lesiona a David Silva gravemente y vamos a hablar un poco de la lesión, de las consecuencias para él, para el equipo y de las alternativas, evidentemente. Pero antes os tengo que pedir que nos sigáis en redes sociales, en Twitter. Hemos llegado a los 10.000 seguidores. Estamos súper agradecidos y yo, en concreto, muy agradecido a seguir creciendo en esa red social. Aquí, en YouTube, estamos ya a punto, igual cuando salga el vídeo, ya somos 3.000 suscriptores, que es una auténtica barbaridad. Locura máxima, absoluta. Así que seguid siguiéndonos y seguid apoyando el contenido. Vamos a hablar de David Silva y de su lesión. Lo primero, ¿qué ha pasado con David Silva? Bueno, pues en el entrenamiento de anteayer se lesionó con una torsión y tiene un, vamos a decir, principio de rotura, porque no se sabe todavía del todo si es rotura, aunque parece todo indicar que sí, porque va a pasar una revisión la próxima semana con un especialista, pero tiene rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Es decir, el LCA famoso y temido, la lesión más, una de las más temidas y habituales del fútbol de élite, que se pierden entre 6 y 10 meses dependiendo del jugador, de la recuperación, de los problemas que haya recuperándose y demás, y de la gravedad de la rotura, y que por tanto te aparta del club un montón de tiempo. Es un drama porque es un jugador capital en la real, es un drama porque es una temporada muy ilusionante con la Champions, porque él había renovado, porque se sentía muy bien y porque tiene 37 años y esto puede llevar a otras consecuencias que ahora mismo hablaremos. Pero primero quiero decir que este, concretamente, este ligamento cruzado anterior se está cebando con la real. ¿Por qué? Porque en el historial de lesiones de la real, de esta lesión en concreto, hay cuatro lesiones iguales en dos años. Desde el verano de 2021, el 31 de julio, que se lesionó gravemente Carlos Fernández en Alkmar, en un amistoso contra el AZ, y se perdió toda la siguiente temporada. Luego vino Oyarzabal en marzo, que tuvo la misma y se perdió 9 meses de fútbol, hasta redebutar el 31 de diciembre. Luego vino Sadik en septiembre del año pasado, una semana después de fichar por la real, siendo el fichaje más caro en la historia, y también se rompe el ligamento cruzado anterior y todavía no ha reaparecido oficialmente en partido. Puede ser que reaparezca en la Euskal Copa, que tiene lugar hoy, por lo menos hoy estoy grabando el vídeo. Y ahora viene Silva en el verano siguiente, es decir, tres lesiones graves del ligamento cruzado anterior en verano, es decir, justo antes de empezar la temporada o nada más empezarla, lo cual es muy grave, y cuatro en dos años. O sea, no es moco de pavo y no es dato menor, teniendo en cuenta los resultados exitosos que está teniendo el equipo, con el mérito que tiene teniendo estas lesiones tan habitualmente, y encima en jugadores importantes, porque han sido Oyarzabal, Sadik, ahora Silva, y lo fue Carlos Fernández en su momento, que era un fichaje reciente de 10 millones, o sea que podía ser importante. ¿Qué consecuencias tiene esta lesión de Silva? Primero hablando en el contexto en clave jugador, en clave Silva. Tiene 37 años, ya estaba dudando de si renovar o no. Esta lesión puede terminar de retirarle, es una realidad que hay que mencionar. Se sabrá cuando él lo decida, quizá no lo decide, quizá prefiere volver y retirarse en el campo, quizá quiere volver y seguir jugando hasta que el cuerpo le diga basta, pero con las dudas que venía teniendo, con el historial de lesiones que tiene y la gravedad de la lesión, podría ser una retirada adelantada de David Silva, lo cual sería una pena brutal. Él solo pedía para renovar por ahora el otro año, seguir disfrutando, seguir teniendo ganas y tener la regularidad esa de sentirse bien. Y justo la temporada pasada fue la mejor en todo ese aspecto, porque deportivamente fue un éxito absoluto, porque él fue más partícipe que nunca, porque fue la temporada que más jugó con la Real y porque también era la que menos lesiones tuvo y menos tiempo se perdió por estar fuera recuperándose. Tiene 93 partidos en total en la Real, 81 titularidades, y la verdad es que es un jugador capital para el que el equipo, el club, todavía no ha encontrado un sustituto, alguien de garantías, porque la realidad, sí, es que la Real sin Silva es mucho menos real. Y los números están ahí, son muy simples de explicar. Con Silva en estas tres temporadas, 54 victorias en 93 partidos, es decir, casi el 60% de los partidos los gana la Real con Silva. Sin él, 20 victorias, que son el 33,89%. Un bajón casi de la mitad. En cuanto a derrotas, con él, 21,5%. Sin él, 32,2%. Sube considerablemente, pese a ser un equipo ganador, claramente, ahora mismo. Si lo llevamos a este curso, se nota aún más la diferencia. Con él, 64,7% de triunfos y 17,6% de derrotas. Sin él, 47% de triunfos y 35,29% de derrotas. Es decir, duplica el porcentaje de derrotas y baja 20 puntos el de victorias. Los datos son claros, yo creo. La Real sin Silva es menos Silva. No ha sido capaz la Real de Imanol de encontrar alguien o alguna manera de competir. De la misma manera, sin el jugador canario, que iba a ser un problema en pocos tiempos porque Silva no es eterno. Es limitado, ¿no? Y en algún momento decidirá retirarse o marcharse y habrá que buscar un sustituto. Y esta lesión lo que hace, quizás, es adelantar esa inversión grande en un jugador para sustituir a Silva que se iba a hacer o el verano que viene o el siguiente. Y lo van a tener que hacer muy probablemente ahora. Porque esta es otra consecuencia del equipo que obliga a Olave a actuar ya y bien, sin margen de error, en el mercado de fichajes. Queda mucho, queda un mes y diez días, pero tiene que acertar la Real en ese jugador sustituto porque es una decisión clave y estratégica para todos los intereses realistas. Va a jugar la Champions y aspira a volver a Europa para no perder ese tren de competir en Europa todos los años con lo que conlleva en estabilidad y en ingresos. Entonces, necesita un futbolista determinante en esa posición que ya de paso sea el que vaya a coger el testigo de David Silva. Esto va a ocurrir. Ya de hecho ha sonado, ha salido hoy en Noticias de Quipuzcoa diciendo que la Real estudia el fichaje de Isco. Lo ha dicho Noticias de Quipuzcoa, es un jugador que está libre. No me parece la solución idónea justo para sustituir a Silva porque viene de no jugar, de estar libre varios meses, de venir de muchos años ya de declive futbolístico. Es verdad que la Real suele tender a recuperar futbolistas, pero no creo que sea ni la posición ni el momento de tener que estar recuperando a alguien. Creo que tiene que ser una certeza contrastada y para rendimiento inmediato, más allá también de futuro. Entonces, no creo que sea la decisión adecuada. Pero bueno, sonarán nombres, la Real tendrá una lista brutal porque ya la tendrían preparada y intentarán tocar e intentar abaratar lo máximo la operación porque esto también trastoca otras operaciones. La del delantero, la de la vuelta de Sor, la de un lateral izquierdo, la prioridad pasa a ser esta y lo demás es un segundo plano. No significa que esté descartado, pero sí que es un segundo plano. Pero, hasta que llegue alguien, si es que llega, que imaginamos que sí y todo indica que sí, la Real tiene que mirar alternativas en casa. Porque las tiene que mirar en casa para recuperar este bajón anímico que seguro que supone para los jugadores, para recuperar también sensaciones de todos y que las aspiraciones no bajen, no desciendan. Y para eso yo tengo cinco opciones en casa. Una de ellas, que iba a ser la quinta, la menciono la primera porque está lesionado también del soleo izquierdo, que es Mikel Gotti, fichaje reciente de la Real de la cantera del Athletic, que encaja perfectamente en esa posición de media punta, que tiene altura, que tiene calidad, que tiene talento, que se está adaptando a la Real, que a mí me ha gustado lo que le vi el otro día en el partidillo, pero que se ha lesionado porque quizás no está aguantando tampoco los entramientos de Imano, se está adaptando también, entonces está descartada. Cuatro opciones. La más natural, la más lógica, la más orgánica, sea seguramente la de Bryce Méndez, evidentemente, jugador de un talento brutal, el más parecido a Silva que tenemos, zurdo, con una zurda de seda, balón parado prodigioso, capacidad de ser determinante en el último pase, con gol, velocidad para asociarse, recibir entre líneas, girarse, conducir... Y además juega en la misma posición ahora mismo, porque desde que en la Real desapareció el rombo, Bryce pasó a ser competencia y suplente de Silva para esa posición de interior de tercera altura. Entonces, yo creo que sería el sustituto natural, ideal, que a todos se nos ocurre, que sigan jugando Zubimendi, que sigan jugando Merino y que sea Bryce y no Silva el que juegue en esa posición. Pero sí que nos da la sensación a todos como que, no que le falte algo a Bryce, sino que quizás no es la solución ideal, que Bryce es otra pieza más para acompañar, para jugar de otra manera, incluso para jugar junto al que se decida que juega con Silva. Y por eso tengo más opciones, que una es Pablo Marín, evidentemente. La joya de la corona, la apuesta de Zubieta, que ya demostró la temporada pasada con 19 años de lo que es capaz y el potencial que tiene, que no le pesa la camiseta, que no le pesa la mochila. Y por coherencia de club, idea, futuro, apuesta, confianza, yo creo que es una de las caras a las que se le va a enfocar constantemente. Es evidente que no se le puede poner la mochila a ser el titular ahora mismo ya y el sustituto de Silva natural, pero sí que puede ser el acompañante del que venga, o de Bryce, o quien sea. Es un futbolista con una calidad brutal, que se puede girar porque tiene un tren inferior prodigioso, que tiene último pase, que tiene gol, que tiene conducción, que tiene velocidad y que tiene sacrificio defensivo. Hay dudas de si Esmech de su carrera va a desarrollarse en esa tercera altura o en la segunda, que yo también tengo mis dudas. A mí me gusta más en la tercera, pero no lo descarto en esa segunda. Y luego hay otras dos opciones que serían modificando las posiciones actuales de dos futbolistas. Miquel Oyarzabal, del que siempre se ha hablado que va a terminar jugando en el carril central, no creo que sea la solución ideal ahora mismo por cómo está, porque no está ni al 100% ni al 80%, y por tanto lo que tiene que hacer es recuperar sensaciones en la posición que más le ayuda para eso, que es extremo. También se ha hablado de que puede jugar de punta, de media punta, yo ahora mismo no le veo para nada de media punta, creo que necesita muchísima más fluidez, muchísima más velocidad, muchísima más rapidez gestual, mental, de calidad, y no creo que sea, pero sí que puede ser en un medio plazo, en un futuro, la solución esta, la de Miquel Oyarzabal. Y por último, una que me gusta mucho, pero que veo poco probable, que es la de Robert Navarro, evidentemente, es un futbolista media punta de vocación, aunque ha sido desplazado a la banda en este último tramo de su carrera en la Real, que no está jugando apenas, pese a que lo que ha jugado lo ha hecho muy bien, y que lo que ha jugado no ha sido en el carril central, salvo la pretemporada del año pasado, donde se le vio muy suelto y absolutamente determinante, fue el MVP claro de la pretemporada realista, en el carril central, jugando de interior, incluso en el rombo de media punta, de doble punta, teniendo esa función de segundo punta, y que tiene conducción, que tiene trabajo defensivo, que tiene electricidad, que tiene regate, que tiene dribbling, que tiene último pase, que tiene gol, entonces, también podría ser, ¿no? Bueno, estas son un poco las cinco opciones que hay dentro de casa ahora mismo, más allá de ir más hacia atrás ya en Zubieta, pero evidentemente, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la Real va a mirar al mercado y que va a hacer una inversión importante, pese a tener ya a Bryce, que costó 14 millones. Este es un poco el vídeo, David Silva se ha lesionado, es un drama absoluto, hay depresión oficial en la Real, hay que esperar a la segunda prueba médica, que será la próxima semana con el especialista, quizás nos dé una buena noticia, y no sea una rotura grave, y que se pierda, pues yo que sé, cuatro meses en vez de ocho, o tres meses en vez de nueve, o lo que sea, pero yo no confiaría en ello, y me pondría en lo peor, porque es lo más probable, además. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, un comentario, para opinar de lo que queráis, de Silva, del sustituto, del drama que es, del vídeo en sí, seguidnos aquí, con una suscripción y una campanita, que nos ayuda mucho, de verdad, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en la plataforma Morada de Directos, hacemos cosas en todos lados, y seguimos creciendo todos juntos. Hoy no era un tema de los que nos gusta hablar, pero ha pasado, y hay que afrontarlo y seguir adelante, sin Silva o sin el que sea. ¡Hasta otra! ¡Gracias!